Ya estamos en este contacto para hablar con el licenciado Oscar Stark. Él es coordinador de operaciones de reconversión urbana del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenos días, Laura. Buenos días a la audiencia de Canal Pro. Al contrario, gracias a vos por la oportunidad. Bueno, licenciado, para hablar un poquito acerca de las novedades que tenemos en las oficinas de gobierno, ya a esta altura del año, ¿qué porcentaje de avance tenemos en las obras? Las obras están avanzando muy bien. Actualmente llegamos a un 75% de avance general en las obras y algunos edificios inclusive ya llegan al 86%, como es el caso, por ejemplo, del edificio del MEC. Lo mismo el edificio del MOPC y de trabajo están encima del 80%, pero en general estamos en un 75% de avance, ¿verdad? Ahí, en el área del puerto, hay dos obras importantes que se están construyendo. Una es la de edificios de gobierno y la otra es la del eje cívico, que está al lado del edificio de gobierno que tiene actualmente un avance del 38%, ¿verdad? Como vos sabés, Laura, además de estas dos obras importantes, hay otra obra que es la restauración del edificio histórico del puerto, que está también muy avanzada, y otras obras complementarias que también están previstas hacerse en los próximos meses en las licitaciones correspondientes, ¿verdad? Pero va muy bien la obra. Actualmente más de 900 personas están trabajando en la obra diariamente y se están haciendo ya muchos de los detalles, ¿verdad? O sea, se están colocando los aire acondicionados, se están colocando los vidrios, la mampotería, los sanitarios, o sea, la parte más de terminación de la obra que sabemos también que lleva bastante tiempo y que son los detalles los que normalmente hacen que las obras tarden más en terminarse, ¿verdad? Pero la obra está muy bien, creo que los que pasan por ahí pueden ver la forma en que está avanzando rápidamente la obra y esto de seguir así está previsto que en julio del año que viene esté terminada esta parte de la obra, digamos. Perfecto. Licenciado, ¿cuántos, bueno, qué ministerios van a formar parte de estas oficinas de gobierno instaladas en esta zona de la ciudad? En la obra de oficina de gobierno, que son 120.000 metros cuadrados más o menos lo que se están construyendo, van a estar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en una torre que van a compartir el Ministerio de Trabajo y el MUC, una torre para la Cancillería y una torre para la SED, la Secretaría de Tributación. Además, hay otros dos edificios, un auditorio importante para 800 personas y un comedor y guardería para los funcionarios que trabajen en las oficinas, ¿verdad? Debajo de las oficinas hay todos sus suelos de estacionamiento para 1.100 vehículos y al costado, donde está el Ejecívico, que es una plaza enorme de unas 3 hectáreas más o menos, hay también otros 800 lugares para estacionamiento, ¿verdad? Si uno se imagina 70.000 metros cuadrados de oficinas, que son los que se están construyendo ahora, solamente eso ya va a significar un ahorro enorme en alquileres que actualmente gasta el gobierno mensualmente. Si uno piensa, 10 dólares por metro cuadrado es más o menos lo que cuesta como mínimo un edificio de esta característica por 70.000, tenemos ya más de 8 millones de dólares al año que vamos a poder ahorrar solamente en alquileres, ¿verdad? Para ver los beneficios que trae este complejo de edificios y que se suma a un programa mucho más grande que tiene que ver con el plan maestro de reconversión de uso de suelos del puerto de Asunción que abarcan esas 22 hectáreas del predio del puerto de Asunción. Perfecto. Bueno, ¿las actividades se fueron desarrollando de forma normal o con limitaciones con relación al COVID? O sea, ¿no dejaron de trabajar en ningún momento? Se dejó de trabajar, creo que fueron dos semanas las que se paró por el tema de la cuarentena, porque las obras públicas en general no fueron afectadas, solamente dos semanas fueron afectadas las obras públicas urbanas. Pero sí, obviamente la pandemia nos afectó, afectó la obra, en el sentido que a mucha gente le costó llegar a las obras, ¿verdad? En su momento solamente tuvimos 40% de los obreros que se requieren y también fueron afectados los proveedores, ¿verdad? Como decíamos en esta etapa final de la construcción, mucho tiene que ver con los proveedores de aire acondicionado, de ascensores, de equipos electrónicos, etcétera, etcétera. Y ellos tuvieron problemas sobre todo para que vayan llegando sus equipos y eso hizo que se demore un poco más de lo previsto la obra y que estemos ahora gestionando una adenda de seis meses, porque la obra tenía que haber terminado ahora una adenda de seis meses con las contratistas para que llegue a junio del año que viene la obra, ¿verdad? Nos afectó, pero mucho menos de lo que afectó a otras actividades de la economía, ¿verdad? O sea, como vos sabés, las obras públicas continuaron y se pudo hacer dentro del marco de lo permitido, digamos, seguir avanzando con las obras. Perfecto. Ahora, ¿estamos hablando de una inversión? ¿De cuánto en toda esta obra, licenciado? Tenemos unos 100 millones de dólares de inversión entre eje cívico y edificios de gobierno y otros tres, cuatro millones de dólares en restauración del puerto de Asunción, ¿verdad? Pero en total la inversión es de 150 millones de dólares, más o menos la que está prevista en todo el plan maestro de reconversión del puerto de Asunción, ¿verdad? Eso se va a seguir avanzando el próximo año y ahí es que estamos gestionando también unas reaccionaciones de fondo. Como vos sabés, el tema de la pandemia afectó mucho la recaudación del Ministerio de Hacienda y eso hizo que el gobierno tenga que hacer reasignaciones de fondos, sobre todo cuando se tratan de fondos locales, ¿verdad? Si bien esto está financiado con recursos del BID, en todos los programas del BID siempre hay una parte que está financiada con fondos locales. Perfecto. Bueno, entre otras preguntas también, ¿cuántas personas están trabajando actualmente en estas obras de oficinas de gobierno? ¿Cuántas personas está dando trabajo esta gran obra? Actualmente trabajan más de 900 personas. La verdad que es siempre un placer visitar la obra porque se nota un movimiento enorme y más de 900 paraguayos que están trabajando ahí en la obra y con un dinamismo impresionante. En este momento es bueno visitar la obra porque todo está más visible de toda la obra que se está haciendo. Tiene que ver con las terminaciones y yo creo que es muy importante en el sentido que directamente se da trabajo a esas 900 personas, pero además se da trabajo indirectamente a muchas otras personas que prestan servicios desde afuera para la culminación de estas obras. Perfecto. Claro. A eso iba, digamos, destacar también que directamente a 900 personas, indirectamente ya prácticamente a toda la comunidad, esa zona de la ciudad también se reactiva de a poco, ¿no? Sí, 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 totalmente. El impacto que tiene la obra en esa parte de la ciudad es súper importante y ni qué decir el impacto que va a tener cuando las obras estén terminadas y empiecen a ocuparse los edificios, ¿verdad? Bueno, y también, digamos, los trabajos con relación al transporte, porque recuerdo que habíamos hablado no solo de que estas oficinas de gobierno darían vida o más vida quizás a esta zona de la ciudad, sino también un trabajo en conjunto con el transporte, ¿no? Las mejoras en el transporte público. Así es. Eso es fundamental en general para la ciudad y esto tiene que ver con una planificación de la ciudad, ¿verdad? El ubicar toda la oficina en un mismo lugar, evitar traslados entre oficinas y de las personas que van a hacer trámites en la oficina. Y eso tiene relación también con el transporte. Estamos trabajando actualmente con el Vice Ministerio de Transporte para generar un sistema que posibilite a la gente llegar en transporte público y también en vehículos particulares y que eso no genere ningún problema de congestionamiento ahí en la zona. O sea, hay un mejoramiento importante de las vías de acceso y hay un sistema de circulación que está previsto para que sea fluido el tráfico en la zona y que también la gente pueda llegar en transporte público de la manera más cómoda posible. Está prevista una terminal de buses ahí anexo a los edificios de gobierno para que la gente pueda llegar cómodamente a las oficinas. Perfecto. Bueno, como siempre, licenciado, le agradezco muchísimo por estar del otro lado y por comentarnos acerca de estas informaciones tan importantes que hacen, por supuesto, las obras que se realizan en Asunción. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes por la oportunidad de siempre.